Un pájaro me ofreció, ay María, la pluma de su copete, adiós. Adiós, güey, la pluma de su copete, María, Dios, güey, ay de mi pueblo, adiós, adiós. No hay pájaro en esta vida, ay María, que cumpla lo que promete, adiós. Adiós, güey, que cumpla lo que promete, María, Dios, güey, ay de mi pueblo, adiós. El pájaro enamorado, ay María, alza su vuelo y se va, adiós. Adiós, güey, alza su vuelo y se va, María, Dios, güey, ay de mi pueblo, adiós, adiós. En busca de una paloma, ay María, que se fue y no vuelve más, adiós. Adiós, güey, que se fue y no vuelve más, María, Dios, güey, ay de mi pueblo, adiós, adiós. Adiós, güey, que se fue y no vuelve más, María, Dios, güey, ay de mi pueblo, adiós. Adiós, güey, que se fue y no vuelve más, María, ay de mi pueblo, adiós, güey, ay de mi pueblo, adiós, güey, ay de mi pueblo, adiós. Adiós, güey, que se fue y no vuelve más, María, Dios, güey, ay de mi pueblo, adiós. Mamita aquí llegó uno, mamita aquí llegó uno, por la mañana se fue, por la mañana se fue, no supe cómo llamaba, no supe cómo llamaba, porque no le pregunté. Mamita aquí llegó uno, 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 mamita aquí llegó uno Para que mi madre diga, para que mi madre diga, la zorra se lleva al gallo, la zorra se lleva al gallo. Mamita, mi pobre no me. Mamita, mi pobre no me.